La verdad detrás de Bitcoin que los banqueros no quieren que sepamos El presidente de la Reserva Federal, la FED, de Estados Unidos y otros principales banqueros del mundo se reunieron recientemente para hablar sobre el ecosistema de Bitcoin y otras criptomonedas. En un debate sobre la tokenización de las finanzas y el papel de la institución financiera tradicional, Jeremy Powell sugirió que los bancos centrales son imbatibles porque seguirán siendo siempre la única fuente real de confianza cuando se trata de dinero. Los banqueros centrales ya llevan tiempo trabajando en lo que será la regulación de la industria de Bitcoin y otras criptomonedas, sobre la cual manifiestan preocupación. En lugar de mirar hacia adentro para atender los desequilibrios generados por su política monetaria, prefieren apuntar hacia el ecosistema de los criptoactivos. Sobre él piden medidas urgentes para, supuestamente, contener los riesgos que, según ellos, representan para la estabilidad financiera mundial. Curiosamente, Powell señaló en su discurso que, desde su punto de vista, el banco central es y siempre será la principal fuente de confianza detrás del dinero. Seguidamente, el presidente de la Fed agregó que la creación de dinero es un rol que debe estar en manos de los bancos centrales. Cree que las instituciones financieras siempre han proporcionado el ancla confiable y estable para emitir dinero. Por esa razón, habla de un hipotético lanzamiento del dólar digital dentro de dos años. Aunque Powell pretende restarle importancia, es evidente que el sistema financiero tradicional es consciente que Bitcoin y su ecosistema representan una idea difícil de matar. El ecosistema de las criptomonedas no solo están revolucionando muchos servicios financieros, sino que también es una herramienta alternativa para detener la mala planificación monetaria centralizada, que ha destrozado por completo la economía mundial y por eso insisten en ponerla en jaque. Como lo mencioné anteriormente, Powell dijo que el banco central es y siempre será la principal fuente de confianza detrás del dinero. Sin embargo, no toma en cuenta que el concepto de dinero es dinámico y está en constante evolución. Como lo deja claro en una publicación el investigador y procursor de las criptomonedas, Nick Esavo, en un discurso, el presidente de la Fed tampoco tiene en cuenta que no existe un solo tipo de dinero y aunque hay otras, hablaremos de dos, dinero básico o real y dinero fiat. Anteriormente solo había registrado dos formas de dinero básico que permanecieron en el tiempo y aún se usan en todo el mundo. Uno es la plata y el otro es el oro. La principal característica del dinero básico o real es que no es emitido por terceros y aquí es donde entra Bitcoin en este grupo, ya que es un activo descentralizado que no requiere la figura de un tercero de confianza para transar entre pares. En Twitter el investigador Matthews hace referencia a esto y señala el oro y la plata como dinero básico del pasado, mientras considera a Bitcoin como el dinero básico del futuro. Para explicarlo mejor podemos decir que para obtener Bitcoin podemos minarlo, trabajar para recibir un pago en BTC o recibir un donativo, pero definitivamente no necesitamos un banco de confianza para procesar el caos. Se debe a que esta criptomoneda es una unidad nativa, un código que no depende de ningún ente fiduciario, es decir, de un ente o institución que asegura que un determinado instrumento financiero tiene el valor señalado. Powell llama al dinero a lo que en realidad deberíamos conocer como medios fiduciarios, que es todo aquello que depende de un intermediario financiero para saldar deudas y hacer pagos. Al referir los instrumentos financieros fiduciarios, Messinsky los explica de la siguiente manera, son todas reclamaciones monetarias de nivel superior emitidas por los bancos, son cosas diferentes, no dinero básico. Al igual que Powell, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo consideró que la evolución de los tokens digitales han sido tormentosas y ha ido de fenómeno cultural promovido por libertarios o instrumentos de pagos aceptados por Visa. La banquera dijo que hay que diferenciar entre criptomonedas que son puramente especulativas y no constituyen medios de pagos ni reserva de valor, y en cambio alabó a las stablecoins a los que calificó como prometedoras. Por su lado, el presidente de la Fed se pregunta si debemos permitir que las stablecoins se unan de forma más mundial. Incluso sugirió que Estados Unidos debe ser el regulador global de estas criptomonedas estables. Es por eso que según las stablecoins toman prestadas las confianzas de la Fed, que somos quienes salvaguardamos la confianza en el dólar. Lagarde también declaró que ante el detrimento del uso del efectivo y una demanda de los pagos digitales, los bancos centrales deben de estar a la cabeza de la innovación con sus monedas digitales, porque de lo contrario perderán el rol del ancla que han tenido en el sistema financiero de pagos. Es evidente que los banqueros del mundo se han alineado para defender el monopolio financiero, que es lo que ellos llaman estabilidad financiera, que en realidad está lejos de ser estable. Este monopolio financiero está sostenido por cinco bloques económicos, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Europa y Japón. Se trata del 69% del dinero que circula por el mundo producido por países que representan el 47% de la economía global, pero solo el 11% de la población del planeta. Se trata de una base monetaria que está erosionando el poder adquisitivo de la población del mundo a través de la inflación. Es esencialmente un drenaje indirecto del valor de la vida humana. Mientras más control tengan los gobiernos para expandir la oferta monetaria, más miseria se esparcirá por el mundo. La única manera de solucionar esto ya nos lo dijo Satoshi Nakamoto tras la crisis financiera del 2008, y ese es el valor a un estándar de dinero real y verdaderamente sólido que es la alternativa descentralizada que él creó, la cual está libre de la manipulación de terceros. Definitivamente creo que todo cambiará cuando una verdadera masa de individuos opte por no ser parte del sistema financiero tradicional, que ya está obsoleto tal como están las cosas en este momento, el mejor y único camino viable hacia un mejor futuro económico es depositar toda nuestra confianza en Bitcoin. El precio de XRP podría subir un 50% por los comentarios de un exdirector de la SEC. Ripple espera que el token XRP pueda ver una subida masiva de precios en el 2022, basándose en la suposición de que ganará su larga batalla legal contra la Comisión de Bolsa y Valores SEC de Estados Unidos. El 29 de septiembre, la jueza de distrito que lleva el caso, Annalisa Torres, ordenó a la comisión que entregara los documentos redactados por William Hitman, antiguo director de la División de Finanzas Corporativas de la SEC. Es posible que Hitman haya escrito sobre Ether, el token nativo de la blockchain Ethereum, que no es un valor en los documentos ocultos, cree Ripple. Esto se debe principalmente a que Hitman había dicho algo parecido en su discurso en la cumbre de todos los mercados de Yahoo Finance en junio del 2018. La defensa de Ripple podría utilizar lo escrito por Hitman como prueba de que el token nativo de su blockchain XRP no debe ser tratado como un valor, que es lo contrario de lo que la SEC afirma en la demanda presentada en diciembre del 2020. Desde entonces, XRP ha sido excluido de muchos exchanges de criptomonedas regulados, incluyendo Convege Bitstamp, como resultado ahora se encuentra entre las únicas de las principales criptomonedas que no han recuperado ni establecido un récord durante el auge del mercado de criptomonedas 2020-2021, lo que refleja la cautela de los inversores. Algunos podrían argumentar que desde el punto de vista desde el análisis técnico, el precio de XRP sigue estando infravalorado en comparación con otras criptomonedas de bien capitalización, y una victoria de Ripple podría cambiar eso, dado que el token se revalorizó un 20% en un día después de la ordenanza de la juez Torres. Desde un punto de vista técnico, XRP está en una ruptura de registrar un reapunte de precios del 50%. En particular, el token ahora pone a prueba una confluencia de resistencia de una línea de tendencia descendente de varios años, una barrera de soporte volteada y una línea de Fibonacci, todo ello pivoteando cerca de los 0.57 dólares. Una victoria de Ripple podría ayudar a XRP a romper decisivamente por encima de esta confluencia. Una ruptura de esta magnitud podría hacer que el XRP se acerque a la siguiente línea de Fibonacci cerca de los 0.72 dólares. Un reapunte de más del 50% desde el precio de octubre, por el contrario, un retroceso podría llevar a XRP a su anterior nivel de soporte de 0.31 dólares, un 35% menos que el precio actual. XRP es básicamente un caso sencillo, señaló el analista de mercado Independent Donald, añadiendo, si gana todo el caso, XRP tendrá una mega subida. Si pierdes, será una bonita vela de menos 50%. Además, una derrota de XRP haría que otras criptomonedas fueran más vulnerables a los ataques, así que será mejor que lo apoyes. VIXO se conecta al SPAY. Podrás depositar en tu cuenta con pesos mexicanos. VIXO, el exchange de criptomonedas anunció recientemente su conexión al sistema de pagos electrónicos interbancarios, mediante su red Envio Pagos. Esto representa un hito para el exchange, ya que es una de las primeras empresas Fintech en conectarse directamente al SPAY. Además, Envio fue la primera en obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y Valores para operar en México. El objetivo detrás de esta decisión es facilitar las transferencias interbancarias. VIXO afirma que las operaciones tendrán menos fricción, pues el exchange ya no dependerá de un tercero para procesar las transacciones de este tipo. Esto se traduce en que le será más sencillo al usuario fondear su cuenta directamente con moneda nacional. Felipe Vallejo, director global de la regulación y asuntos corporativos en VIXO, comentó. Esta transacción representa un gran paso para VIXO en nuestra misión de hacer que el cripto sea útil mediante una experiencia más simple y con menos fricciones en las transacciones de los usuarios. Nos entusiasma mucho ver que la adopción de criptomonedas en México está cada vez más ligada a casos de uso, lo cual aumenta la confianza en la industria y en nuestra plataforma. Envio Pagos es una institución de fondos de pagos electrónicos que es filial de VIXO, mediante la cual el exchange procesa las transacciones en pesos mexicanos. Hasta el momento la empresa tenía a STP como proveedor para la operación interbancaria. La migración de proveedores de VIXO según anunció el exchange ya inició. La transacción se hará de manera progresiva y se planea completar a finales de este año. Los usuarios no tienen que realizar ningún procedimiento especial durante la migración. Pueden operar con completa normalidad. Para acceder a este servicio los usuarios de VIXO deben tener una CURP, de lo contrario solo podrán operar con criptomonedas. Los que cuenten con este requisito tienen que ingresar en su cuenta del exchange y acceder a los servicios de la wallet, seleccionar pesos mexicanos y hacer clic en depositar. Aparecerá una serie de datos para realizar la transferencia bancaria mediante SPAY a VIXO como la clave. Una vez realizada la transferencia el saldo aparecerá en la cuenta de VIXO en un plazo de 24 horas. Hay que tener en cuenta que no se permite fondear con cuentas de terceros. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.